Doctor Luis Rizaje Pabón, bienvenido a la Facilidad de Periódico El Sol. Muchas gracias, es un honor para mí estar aquí. Quisimos dialogar e invitarlo porque queremos conocer un poco más de quién es el doctor Luis Rizaje Pabón para beneficio de aquellos que se aprestan a participar de los procesos electorales que se avecinan este año, comenzando por la primaria de junio. ¿Verdad? En junio 7 de 2020 de este año. Oiga, doctor, ¿cómo es un día con el doctor Luis Rizaje Pabón? Pues mira, a veces yo le digo a Dios que me dé más de 24 horas porque a veces no me da, pero prácticamente comenzamos bien temprano en la mañana. Nosotros empezamos a las 3 de la mañana, a partir de las 3 de la mañana, a hacer nuestra práctica de medicina, los diferentes hospitales de Ponce. Luego terminamos alrededor de 8, 8 y 30 de la mañana, nos dirigimos a la oficina, estamos prácticamente todo el día en la oficina, salimos a ver otros pacientes que se nos queden por la tarde, reuniones por la tarde, ya sean profesionales de mi profesión médica o actividades del partido, muchas situaciones que tenemos. Por eso decimos que nos gustaría que Dios nos diera más de 24 horas, pero eso es lo que tenemos. Ese compromiso profesional no limita la capacidad de ejercer la faena política. Pues mira, hemos hecho un buen balance, un equilibrio, y hemos sacado las fuerzas para dedicar y hacer el trabajo que tenemos que hacer. Después que uno tenga organización, tanto personal como profesional, se pueden hacer las cosas. Y ahí estamos. Hemos estado durante estos años. Ahora, en este último año que he sido el presidente del Partido Popular, pues he tenido más compromisos políticos. Los compromisos profesionales los estamos amoldando a nuestra realidad personal y política. Pero gracias a Dios siempre nos has dado el tiempo para cumplir y ser responsables de todas las cosas que hacemos. Conocemos su bagaje político como líder dentro del PPD y como legislador municipal, entre otras faenas, ¿verdad? Pero, ¿qué motiva a Luis Luis Aguibabón a querer ser alcalde? ¿Qué? ¿Cuáles? Pueden ser muchas ideas, muchas cosas, pero ¿qué es lo principal que los motiva a tomar esa decisión? Mira, son varios factores. Número uno, yo soy cristiano y he tenido un llamado. Yo sé que a mucha gente no le gusta que uno utilice la fe en estas cosas, pero sí tengo que admitirlo que el principal factor ha sido el llamado que he tenido para hacer algo por la ciudad que me vio nacer, que me vio desarrollar y darle un poquito de lo mucho que he recibido del sistema de gobierno de nuestro Puerto Rico. Y ante eso y confirmado en la iglesia que yo persevero, pues estamos aquí. Pero también es un compromiso que cada uno debemos hacer con nuestra ciudad. Aquellas personas que pueden dedicarse a hacer trabajo público, yo los exhorto a que entren en este ruedo. No podemos dejarle la política a los que dicen ser los malos, a los políticos de carrera. Mucha gente cuando yo he tomado esta decisión me han dicho, pero doctor, si usted es buena gente, ¿por qué está en la política? Porque tenemos que cambiar ese concepto. Tenemos que eliminar los políticos de carrera. Y tenemos que, aquellos que podemos dedicarnos a hacer algo correctamente y levantar a la ciudad y levantar a nuestro Puerto Rico, pues debemos dar el paso al frente. Y este es el momento de irisar y pavor, por eso estamos aquí. Doctor, pero estamos en tiempos difíciles y se necesita mucho más que después para poder echar el país hacia adelante y por ende a la ciudad señorial. ¿Cómo usted puede dirigirse a traerle un cambio a Ponce bajo las condiciones económicas y la situación que vive el país? Mira, lo más importante es estimular a cada persona, a cada Ponceño. Y yo entiendo que si todos ponemos nuestra parte, aquí no es irisar y pavor solo. O sea, yo no voy a llegar a la alcaldía de Ponce para hacerlo todo, es todo lo contrario. Vamos a estimular a que cada Ponceño, cada familia, cada barrio, cada comunidad se entregue y levantemos la ciudad. Lo podemos hacer. Yo tengo esa fe y esa confianza en que el Ponceño ahora mismo está decepcionado, está deprimido y tenemos que levantar esa esperanza en cada Ponceño. Por eso tengo, en los momentos difíciles que uno se puede crecer, porque si fuera fácil, pues cualquiera lo puede hacer. Nosotros estamos aquí porque entendemos que tenemos la capacidad, tenemos el conocimiento, hemos visto las cosas que han fallado en la actual administración y que podemos cambiarlas, porque van a ser de beneficio. No va a ser fácil, pero por la ayuda de cada Ponceño lo podemos lograr. La primaria del próximo junio, ¿permitirá que el Partido Popular salga unido de cara a las elecciones? Mira, yo entiendo que va a ser un buen ejercicio en el sentido de que mientras más gente vaya a votar, es bien importante que demostremos en la primaria la solidez que tiene el Partido Popular. Entiendo que luego de la primaria vamos a salir unidos, vamos a salir conformes del proceso, porque va a ser la práctica para el triunfo, no de un partido, sino para el triunfo de la ciudad de Ponce en las elecciones generales. ¿Cómo es su relación con el Jafi Sayah? Es una buena relación, lo conozco desde pequeño, igualmente con su familia. No tenemos ningún problema, todo lo contrario, hay mucha aprecio, hay mucho cariño y hay mucho respeto. Igualmente entiendo que lo hay hacia esta persona, hacia mi persona, y no va a haber ningún problema. Yo creo que todo buen popular, que así están las primarias de junio 7, vamos a tener un proceso bueno, un proceso que nos va a demostrar que el partido va a estar sólido. Vamos a tener una victoria contundente y así vamos a enfrentarnos al proceso de las elecciones de noviembre. ¿Cuenta con el respaldo del liderazgo en Ponce usted? Cuento con el respaldo del bien, es lo que siento en la calle, en las visitas. Y una de las cosas que me ha resultado extraordinaria y de mucha simpatía para mí ha sido el aprecio de gente que no pertenece a mi partido. Porque lo que veo en la calle es un movimiento de ayudar a Ponce. Fuera de las banderías políticas sí pertenecemos a un partido y somos fieles a ese partido, pero la gente lo que busca es algo diferente. Por eso es que no soy el político tradicional, no soy el político de carrera, soy un político que vengo a levantar a cada ponceño. Tenemos el instrumento del Partido Popular, lo vamos a utilizar, pero vemos que la gente quiere ese cambio. Y la gente de todos los partidos y eso me satisface porque me conocen, saben de mi trayectoria tanto profesional como personal y entendemos que tenemos la simpatía del pueblo de Ponce. ¿Su familia? Cuéntanos un poquito de usted, cómo es su composición familiar, cuántos hijos tiene. Pues mira, te tengo que decir que vengo de una familia humilde, de una madre guerrera, ya falleció hace 11 años. Vengo de pobreza, me desarrollé en un caserío con mucho orgullo. Caserío Pámpano, en esto es Ramón Antonini, es el nombre de Ciencia del Pámpano. Me levanté en la escuela pública, estudié en la Universidad de Puerto Rico, hice mi bachillerato, lo vi en primeros dos años en el Colegio Regional de Ponce de la Universidad de Puerto Rico, luego bachillerato en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra. Estudié medicina en la escuela de medicina de la IUPI, como la conocemos. Hice la especialidad, comencé en el Hospital Municipal de San Juan, terminé en el Hospital Regional de Ponce. Y desde hace 31 años soy especialista en medicina interna, tengo una práctica muy exitosa. Tengo una esposa, que es la doctora Milladio Velázquez Pagán. Tengo tres hijos, tengo cuatro hijos, Daniel, que es el más pequeño, Alma, Luis, María Isabel, esos son mis cuatro hijos. Tengo tres nietos, Luis Manuel, Lucas y Alma Grisel, que es la nieta mayor. La familia hermosa. Trabajamos mucho, somos muy unidos y están enfocados en que tenemos que dedicarnos a levantar nuestra ciudad. Apoyan su aspiración. Apoyan, aceptan mi aspiración y apoyan mi aspiración. Mis hijos, mis hijos mayores, pues están también conmigo. Y es algo bien bonito porque han entendido la seriedad del asunto. Ser candidato a alcalde no necesariamente es algo, como te dije anteriormente, es algo fácil. Es un compromiso que envuelve no tan solo a la persona, sino a todo su entorno. Los amigos, la familia, los profesionales que trabajan contigo. Y la aceptación ha sido muy buena, muy buena. Si le digo que evalúe a Ponce en este momento, ¿qué nota le da a la alcaldesa? ¿Cuál usted cree que es el principal problema a resolver una vez usted lograra su aspiración? Bueno, si las notas son de la A a la F, yo creo que la alcaldesa tiene como H. Porque se pasa de la F. O sea, yo creo que... Mira, el primer año, varias veces que me entrevistaron, yo le di la oportunidad a la alcaldesa de que demostrara la capacidad para administrar Ponce. Luego de ese primer año, definitivamente nos ha demostrado, y ya llevamos 11 años, que no ha tenido la capacidad administrativa. Yo creo que Ponce, todos los problemas económicos que tiene el país, los entendemos. Pero Ponce no tan solo entra dentro de los problemas generales, sino que si tú tienes una administración que no puede funcionar adecuadamente, que no utiliza los recursos adecuadamente, que presenta una reducción de jornada, cuando las estructuras municipales se ven deterioradas, y prácticamente esa reducción, el tú cortar la empleo manía a mitad del tiempo, hace de que todas estas estructuras que ofrecen servicios, que son atractivos para Ponce, estén deterioradas. Por lo tanto, nada de lo que la alcaldesa ha implementado durante estos 11 años ha funcionado. Tenemos un déficit que ella, cuando llega al municipio, encuentra un déficit de 4.4 millones, y actualmente pasa a los 40 millones. La cartera de préstamo. Ella encuentra una cartera de préstamo de 125 millones, y en sus primeros cuatro años la duplica a 250 millones. Hay deudas, hay compromisos que ha contraído, que ha comprometido a la ciudad, y no se ha visto que su manera administrativa funcione. Tiene contratistas, tiene asesores que no pertenecen a la ciudad de Ponce, que yo entiendo que con el recurso que tenemos de los empleados municipales, y mucha gente profesional de Ponce, se pudo haber hecho un mejor trabajo. La tarea que nosotros vamos a encontrar en el 2021 no va a ser fácil, pero yo entiendo de que todos los Ponce años unidos podremos realizar una buena administración, que eso es lo número uno que tiene que ofrecer el candidato alcalde, y yo espero en Dios de ser favorecido por la ciudad. Comenzar con una buena administración. Primero hay que hacer una auditoría de todos los sistemas que tiene el municipio, de todas las dependencias. Y luego comenzar haciendo los recortes propios de contrataciones, de servicios, darle al empleado municipal la jornada completa para que podamos tener las estructuras en las mejores condiciones y levantar a Ponce, que es lo que necesitamos. ¿Ha sido proactivo el gobierno ante las situaciones de emergencia que hemos vivido? ¿El huracán María? Cuando digo gobierno, me refiero específicamente a la ciudad señoría de la Ponce, la administración municipal, los recientes decimotos, los temblores que ha vivido, el sur del país, que en Ponce se han afectado muchas estructuras. ¿Ha sido proactivo la administración municipal con esta situación? Pues mira, yo te voy a decir algo. Cuando viene el huracán María hace dos años, entendemos que la alcaldesa, de alguna manera, fue abierta a recibir ayuda de todos los sectores, incluyendo a este servidor. En cuanto a la parte ahora del terremoto, yo no sé si es que el año de elecciones es contaminado, pero no hemos visto organización, no hemos visto que la alcaldesa se haya podido manejar de la mejor manera para atender las situaciones que tiene Ponce en estos momentos. Hay desorganización, la gente no tiene la información que desea tener para que Ponce... Ahora estamos en un límite. No sabemos qué va a pasar con la guancha, no sabemos qué va a pasar con la estructura, no sabemos nada, o sea, porque la alcaldesa se ha cerrado a su círculo y yo le he pedido, desde el día número 7, 8 de enero, vamos a hacer una cumbre, vamos a reunir a todos los sectores políticos, empresarios privados, sistema de gobierno, y vamos a traer las ideas de todo para poner a funcionar la ciudad. No hemos visto eso de la alcaldesa. Nosotros hemos sometido medidas, hemos sometido ideas y estamos esperando las respuestas. Este momento, aparte de que es un año político, es un año para que todos los conseños, todos los profesionales nos unamos para levantar la ciudad fuera de bandería política. lamentablemente la alcaldesa no ha tenido esa sensibilidad que nosotros notamos que la pudo haber tenido en el huracán, después del huracán, pero en estos momentos, no sé si la política la ha cegado más de lo que ella no ha podido administrar la ciudad y no hemos visto esa disponibilidad del gobierno municipal de Ponce. Conociendo esa situación con la administración municipal, con la alcaldesa de Santosé, tenemos que preguntarnos de qué manera ha contribuido el doctor Luis Luis Agipavón ante esta situación, a la emergencia, con los danificados, con la gente que padece el día a día de esta emergencia. Mira, nosotros nos dimos a la tarea el primer día luego del terremoto, fuimos al refugio principal donde el municipio se había concentrado con el gobierno estatal y nos dimos cuenta de que no podíamos trabajar allí porque no fuimos bien recibidos. Pues nos dimos a la tarea de reunir a mi equipo de trabajo fuera de líneas partidistas, fuera de buscar una agenda política o ser protagonistas políticamente, de ir a los campamentos que los líderes comunitarios y la misma gente organizó, particularmente en la ruralía. Ponce tiene muchos barrios rurales que el municipio no le da atención. Nosotros nos dimos a la tarea de ir a visitarlos, llevar suministros, recibir gente de la iglesia, de otros sectores fuera de Ponce, del norte particularmente, que querían traer suministros a áreas o a gente que no estuvieran relacionados con el gobierno. Y eso lo hicimos. Estuvimos participando, le llevamos ayuda médica, ayuda comunitaria, ayuda psicológica, le llevamos terapia. Mi esposa estuvo muerta en dar en varios campamentos terapias grupales y estuvimos trabajando, como digo, calladitos porque no es el momento para nosotros hacer un protagonismo político. La gente te ve, la gente sabe lo que tú haces, la gente sabe el interés que tú tienes de ayudar cuando es una cuestión humanitaria versus cuando tú quieres hacer un proselitismo político. Por eso yo entiendo de que sí hemos hecho el trabajo, pero calladito porque hay una sensibilidad que no podemos herir. Y la gente sabe, la gente te conoce. Cuando tú haces las cosas de una manera honesta, correcta, la gente lo percibe. Y ese ha sido el trabajo que hemos hecho hasta ahora y le damos gracias a Dios por la fuerza que nos ha dado para seguir colaborando con la ciudad y levantando todas estas personas que muchas veces están en sectores que no son visitados por el municipio o visitados por el gobierno y particularmente las áreas rurales de nuestra ciudad. ¿Usted cree que verdaderamente usted puede devolverle el brillo a la ciudad señoría con todo lo que hay por hacer? Tenemos las mejores intenciones, tenemos la fuerza para hacerlo y lo más importante y como yo tengo esta frase, la riqueza de un pueblo no es el dinero, la riqueza de un pueblo es un genio. Tenemos la gente, la gente ponseña, aparte de que yo soy ponseño y tú sabes cómo somos los ponseños que valoramos tan solo cuando decimos que somos de Ponce, para nosotros eso es algo bien grande. Actualmente nuestra gente de Ponce está herida, pero el valor está ahí. La fortaleza del ponseño, aunque está alis caída, la podemos estimular a que se levante. Y yo voy al ponseño y tengo esa fe en que yo solo no lo puedo hacer, lo voy a hacer con cada gente, con cada ponseño, con cada familia, con cada barrio y cada comunidad nos vamos a levantar. Va a ser un trabajo difícil, va a ser un trabajo fuerte, pero lo podemos hacer con la ayuda de Dios y con la ayuda de la gente. La infraestructura que alimenta ese orgullo con seño está lastimada. ¿Qué está lastimada? Está lastimada en mucho más de un 50%. O sea, hablamos del Monaga, hablamos de La Guancha, hablamos del Coliseo, el Centro Ceremonio Active. El Centro Ceremonio Active. Se necesita mucho para... Se necesita mucho, pero con tan solo empezar, dar el primer paso, lo vamos a lograr. Aquí hay que ir barrio tras barrio, los sectores rurales. Yo insisto en eso porque si tú ves que el centro urbano, que las estructuras están abandonadas, ¿qué me dices a mí de los sectores más lejanos a la ciudad? Nosotros tenemos unos sectores rurales hermosos, pero están abandonados. Por lo tanto, vamos a trabajar con el centro de la ciudad, con los íconos de la ciudad como La Guancha, Centro Ceremonio Indígena, el Monaga, los diferentes museos, los parques, pero también vamos a levantar lo que en un momento dado mucha gente de Puerto Rico y fuera de Puerto Rico venían a visitar, nuestras áreas rurales. Ponce tiene un atractivo natural, bello. Lo tenemos que brillar de nuevo. Lo vamos a hacer porque lo que hace falta es voluntad. Yo nací en Ponce, me crié en Ponce, me levanté en Ponce y yo sé lo que queremos los Ponce. Con ese factor nada más, por eso te digo, el que es de Ponce no tan solo es decir que soy de Ponce, es sentirme, es padecerme y yo estoy en la mejor disposición de unirme a todos los Ponceños para levantar a nuestra ciudad. Lo podemos hacer y lo vamos a lograr. ¿Quién gana la candidatura a la gobernación? Ahí se fue la pregunta. ¿A quién apoya el doctor Irizarí Pabón? La candidatura a la gobernación de Puerto Rico la va a ganar el Partido Popular Democrático. ¿Otro de los candidatos primaristas que por primera vez tienen la primaria y el PP? Cualquiera de los tres candidatos que están en esa papeleta van a ganar la candidatura a la gobernación. ¿Cuál es de su grado? ¿A quién apoya? Apoyo a los tres candidatos en estos momentos. ¿No hay una postura definida para...? No tengo una postura porque yo les he dicho a los tres que son bien recibidos del Ponce tanto Eduardo Batia Charly Delgado Carmen Tulín Cruz le he dicho que ellos tres tienen que hacer la mejor oferta para levantar a la ciudad para Ponce. Nosotros estamos empeñados en trabajar por la ciudad. Vamos a ayudar a Puerto Rico pero ellos se tienen que bajar para decirnos a nosotros qué es lo que vamos a ofrecer qué le van a ofrecer a la ciudad de Ponce. Para ganar la gobernación para ganar Puerto Rico tienen que mirar a Ponce. Ponce ha estado algo abandonado por los dos partidos principales pero ahora si quieren ganar la gobernación el candidato que salga electo cualquiera de los tres tiene que contar con Ponce.